Ferretería y Comercial El Rey, servicio, calidad y economía, ofreciéndoles herramientas de las marcas más reconocidas, con la venta de materiales para su construcción al mejor precio del Valle del Aguán. Materiales y herramientas para trabajos de fontanería, electricidad, pintura, industrias metálicas, carpintería, equipo y sistema de riego, repuesto de bicicleta, jardinería y mucho más. Visítanos, estamos ubicados en calle Principal Salida a Coyole Central, esquina opuesta del cementerio municipal en esta ciudad de Olanchito. Todo lo que necesite en ferretería, lo encuentra en Ferretería y Comercial El Rey, servicio, calidad y economía.